No podemos ver a Dios. El hombre por sí mismo no puede ver a Dios, pero Dios si quiere, puede manifestarse a los hombres, a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Dios, que todo lo puede, fue visto en otro tiempo por los profetas en el Espíritu. Ahora es visto en el Hijo gracias a la adopción filial y será visto en el reino de los cielos como Padre. En efecto, el Espíritu prepara al hombre para recibir al Hijo de Dios. El Hijo lo conduce al Padre y el Padre en la vida eterna le da la inmortalidad que es la consecuencia de ver a Dios. Pues, del mismo modo que quienes ven la luz están en la luz y reciben su esplendor, así también los que ven a Dios están en Dios y perciben su esplendor. Ahora bien, la claridad divina es vivificante, por tanto, los que contemplan a Dios tienen parte en la vida divina. San Ireneo